... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hoy, a pesar de que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que lo sepamos, se difundió un video donde una vez más los capos escuálidos quedan en pelotas, en pelotas afortunadamente en sentido figurado. Pero, indudablemente que lo que hemos visto y oído hoy desnuda el alma, si es que tienen alma, de estos sórdidos personajillos que son los jefes escuálidos. Y que de verdad, y aquí siempre lo decimos, da lástima, da lástima que los opositores de a pie, las personas decentes que están en contra de este proceso, ...de verdad que se merecen una dirigencia más competente políticamente, más honorable y con un nivel ético superior. Porque de verdad que estas personas antichavistas no se merecen tener estos traidores como líderes. Estas personas que se apuñalan por la espalda, que tienen un desprecio profundo por sus mismos compañeros, ...y, por supuesto, que juegan sucio entre ellos, siempre están viendo la forma de ponerle la zancadilla y quitar al otro para ponerse ellos en su lugar. ...porque la señora María Corina Machado, la protagonista, junto con Germán Carrera Damas, un viejo historiador adeco, adeco toda la vida, ...si no me falla la memoria fue embajador en los gobiernos adecos. Y la realidad es que la conversación entre estos dos personajes es realmente sórdida. Para no dar muchas explicaciones, vamos a escuchar lo que dicen estos personajes, ...y así ustedes se darán cuenta, podrán determinar, podrán juzgar, ...si efectivamente es una conversación sórdida entre personajes sórdidos y verdaderos traidores. Escuchen. ...y, ¿qué falta de... ...que no tiene un vencente de tu casa ya. ...no, ya, ¡era! ¡era! ...este... ...ahí, entonces estamos a aquel lado, la verdad es que hay falta de ver, eso ya como... ...yo no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo sumo. Como habrán podido apreciar, tuvimos un problema técnico, afortunadamente ya resuelto, ...y entonces ahora sí vamos a ver este video para que se hagan un juicio sobre la sordidez de estos personajes. ...y entonces vamos a aquel lado, la verdad es que hay falta de ver, eso ya como... ...yo no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo sumo. ...yo quiero oírte, yo tengo todo el tiempo... ...no, yo quería oírlo a usted también. ...y, pero primero quiero oírse yo así. ...yo que sí, es si bien, don Enrique Capriles que ha tomado alguna posición firme, ...pero que al retractarse, aquel miércoles, 2017, nos dio una terrible señal. ...si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? ...si tú eres el presidente electo... ...o actúas como están, o están admitiendo que lo tuyo ha sido, no sé, una salida, una parada. Oye, no es una cosa, la reacción de la gobierno de la reunión de Hawa, y que es ríos, parece tan... terrible. O sea, la respuesta cual fue, nos parece maravilloso que se recalezcan relaciones, ...porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor, eso... ¿Pero usted lo vio o creer que... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, pues, si me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno, esta gente... Además, que me ha ido por todo, no ha podido haber sido, además, yo tengo una indignación, ...porque yo he debido, yo antes, el Departamento de Estado, yo he debido, ¿sabes?, hemos debido hacer otras cosas. Bueno, se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reacciona, o sea, eso puede ser que aquí está pasando, esto está pasando en Venezuela, y la gente no se entera, ...porque al Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o por lo tanto, ...a nuestra voz, idea, que es ser con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo, que tienen que yo vayan y me reúnen con el Departamento de Estado, ...con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia, ...y posicionar una línea radical, como me califican, ...confrontaciones no dialogantes, no electoral. ...que tal, que tal, ahora, ¿qué me interesa? Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho, ...sí, señor, Ramón Guillermo Aurelio le ha dicho al Departamento de Estado, ...que la única manera de salir de esto es provocar y intentar una crisis, ...un golpe de Estado o un autobús, o un proceso de atornillamiento y domesticación, ...donde se hereda un sistema de control social total. ...que está poniéndolo a aparentar al imperio. Ramón Guillermo Aurelio. ...sí, señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles, ...despiriendo, entonces yo le digo, mire, profesor, es muy duro, porque yo, por ejemplo, ...me fui para Washington y Ramón Guillermo va a la semana que viene, ...y él decidió ir a raíz de una organización que tuvimos conmigo, porque, ¿qué es lo que pasa? ...que no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, ...un elemento sin tan punto de honor para que él conserve y él sea secretario general de la MUD, ...es que la coordinación de toda la vida internacional la conserva él, ...seguirá en los dos sombreros. Así, señor, como lo escucho, se quiere destacar. ...es una grosería. ...es una grosería, entonces le digo, y después de Ramón le digo, y además, mira, yo sí creo que había muchos logros en estos tiempos, pero usted tiene que reconocer que estos logros de ahora ...es producto del trabajo que te hizo antes, y que el contexto cambió, pero seguramente el contexto cambió, ...eso es lo que ha hecho, que las cosas te dicen. Yo, yo la escuchaba y yo decía, yo no me imaginaba ...la mezquindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre, ¿no? Oye, eso que me estás diciendo, yo lo he tenido sentado allí. A mí me dio, entonces no es final lo que le digo, hay gente que dice que es marquista, que no es cierto, ...ojalá fuera así, ojalá fuera así. Yo creo que es peor que eso, yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento, ...él piensa que es peligroso tenerme a mí como una elección libre, legitimado, ...diciéndolo que me da la gana, y además diciéndolo en nombre de la mesa en la unidad. Porque nosotros tenemos que elevarle el costo político, esto es vagabundo, ...empezando por los gringos y siguiendo por los colombianos y los brasileros, que bueno, ...esos sí se llevaron el pleno de récord, o sea, no, el Oscar. Pero tienes que fijarte la lengua. No, yo sé, porque yo tengo que decir que me estoy desahogando con ustedes. Ahora, ¿qué hago con Ramón Rivera? ...driblarlo, ¿cómo hacerlo con vosotros? Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, está avanzando mi cosa, ...pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralelica a Ramón Rivera, ...porque me ve como, pues, porque además él tiene una capacidad de estantaje enorme. Mire, pero una última cosa, con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió, ...¿a usted le parece que en fin, en fin, en fin, en fin? Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico, yo tendría que abrirle a usted un Hotmail, ...un Hotmail es un correo seguro, muy seguro, encriptado, es muy fácil de abrir, ...y ahí podríamos enviarle un tello de información, señor. Bueno, me gustaría mucho. Lo único que me lo quieras es que alguien vea que me mandamos un correo. ¿Por qué? Porque no quiero parecer como que yo estoy, acabando, conspirando contra Enrique, no quiero. ¿Contra Enrique? ¿Contra Enrique, Caprini? Contra Enrique, no. Pero en todo caso yo estoy conspirando contigo. Lo sabes, el bien que me hace ver, ¿no? Es verdad. Bueno, yo veo, yo veo que al menos te sirvo para que lo debes tu publicamiento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué les parece? Exagero cuando digo que se trata de una conversación sórdida entre dos personajes igualmente sórdidos. La señora María confiesa cualquier cantidad de indiscreciones, confiesa que ella va a Estados Unidos a pedir un golpe de Estado en Venezuela, a pedir prácticamente una invasión contra nuestro país. Lamentablemente, en el sistema jurídico nuestro, las grabaciones no tienen valor probatorio, pero aquí estamos en clara presencia de delitos, delitos muy graves, delitos de traición a la patria, de involucrar a países extranjeros en asuntos que son competencia exclusiva de los venezolanos. Por cierto, hay que ver cómo se expresa la señora María de los brasileños, de los colombianos y hasta de sus mismos amos norteamericanos. Habla con la típica presunción y soberbia de quien se cree un aristócrata frente a lo que ella considera que son arribistas, recién llegados, pata en el suelo, porque en definitiva, Abeledo es un muchacho que viene de una familia bastante, bastante humilde, de Barquisimeto, bastante pobre. Y Capriles, en definitiva, es descendiente de emigrantes judíos curasoleños, por el lado paterno, por el lado del chulo, y de judíos polacos por el lado materno. Es decir, que para la señora María, estos personajes son despreciables, simplemente por su origen, entre otras muchas cosas. Porque esta señora es de una familia mantuana que está causándole daño a Venezuela desde la época colonial. Esta familia de ladrones. Porque hay que ver la fortuna que ha amasado esta señora comprando cable y chatarra robada, envenenando el aire de Caracas, todo el oeste de Caracas, envenenado por los hornos de Sibenza, donde procesaban cable robado, aluminio robado, chatarra ferrosa robada, porque estamos hablando de ladrones. O quien puede olvidar, que por lo visto hay muchos periodistas que lo olvidan, que esta señora, su apá, es el responsable de la tragedia de TACOA, donde murieron decenas y decenas de personas, incluyendo muchísimos periodistas, muchísimos bomberos y muchísimas personas que vivían allá y que por la negligencia criminal de la electricidad de Caracas, de la cual su apá era presidente, causaron esta tragedia dantesca. Y por cierto, por las corruptelas de la justicia en la Cuarta República, Electricidad de Caracas jamás indemnizó a las víctimas de esta tragedia. Y esto es bueno, porque personajes como la señora María Machado, hay que verlos en su complejidad. En su complejidad y en sus complejos. Porque tienen ese complejo de que son aristócratas, de que son mantuanos. Esta lo que es, es una descendiente de ladrones, de delincuentes, de choros, de aguantadores, que compran mercancía robada. Ese es uno de sus negocios. Así que, sin embargo, y a pesar de esos verdaderos orígenes, se siente que está por allí arriba, que es bueno, casi casi que la encarnación de Dios en la tierra. Y por eso, se entiende el desprecio que siente por sus compañeros de la mesa de la unidad. Y ella dice, yo voy a seguir hablando, como me dé la gana, a nombre de la mesa de la unidad. Por cierto, que usa una expresión bien curiosa, bien curiosa, y que además, sorprendentemente es cierta. Dice que ella es un electrón libre. Claro, es un electrón libre, porque tiene una masa despreciable y una carga negativa. Así son los electrones. Prácticamente no tienen masa, y su carga eléctrica es negativa. Y esta mujer es bien negativa, y qué poquita masa tiene. Masa encefálica, ninguna. Ahí sí es verdad que está con masa negativa. Y masa popular, menos todavía. Porque realmente es un personaje despreciable, como se evidencia en su propia conversación. Pobre gente, esto es el liderazgo que se merece unos cuantos cientos de miles de venezolanos que están en contra del chavismo, realmente se merecen algo mejor que estos traidores. Que estos sujetos que se viven dando puñaladas traperas. Por eso proponemos como etiqueta la siguiente. La señora María apuñala por la espalda. La señora María apuñala por la espalda. Qué gentecita. Realmente es que lo que dan es lástima, mezclada con asco. Esta señora hablando con este carcamal de sus conspiraciones, de sus traiciones, porque además, fíjense ustedes, que ella reconoce que conspira contra Capriles. Y dice, es que no quiero parecer que estoy conspirando contra Enrique. Que el carcamal no le entiende bien. Y dice, ¿cuál régimen? Dice, no, contra Enrique Capriles. Es decir, admite que conspira. Ramón Guillermo Aveledo, según ella, y tampoco miente, es un chantajista. Fue un hombrecito. También ahí dijo la verdad. Porque la verdad es que este muchacho es chantajista y es un hombrecito, es un homúnculo. Que anda, según dice la señora María, fue a Estados Unidos a proponer un golpe de Estado en Venezuela. A decirle a sus amos norteamericanos, que aquí la única salida para acabar con el chavismo es por la vía violenta. Eso dice la señora María, que Ramón Guillermo Aveledo diga si es verdad o es mentira, que él fue a Washington con esa propuesta. Imagínense ustedes una oposición en manos de estos personajes sórdidos, porque son sórdidos, son peor que las hienas. Porque en definitiva, las hienas, dentro de su mismo clan, no se agreden, tienen ciertas normas. Pero estos no. Estos ataconazos y apuñaladas andan defendiendo sus intereses mezquinos, pequeñitos, intereses bastardos. De unas personas que carecen de todo sentido político, que lo único que tienen es ambición. Que lo único que quieren es robar, robarse el dinero de este país. Imagínense ustedes esta señora hablando de que en Venezuela la salida es no electoral. Que es una salida de calle violenta. ¿Qué es lo que están reconociendo? Y lo mismo el Aveledo cuando va al imperio a decir que aquí no hay una salida democrática. Están reconociendo lo que sabe todo el mundo, que el chavismo tiene tras sí a la inmensa mayoría de los venezolanos. Y en consecuencia, no pueden electoralmente, democráticamente, ponerle freno a este proceso revolucionario. No tienen con qué, porque les falta masa. Son seres de masa despreciable. No tienen gente tras ellos. Son unos canallas. Unos canallas. Y por eso esta señora sale hablando de que aquí ya ocurrió un golpe. ¿Cuándo ocurrió? Imagínense. ¿Qué le pasará por el cerebro o lo que hagan las veces de cerebro en la cabecita de esta señora? De esta señora apátrida. Que confiesa que va a Estados Unidos a pedir instrucciones, a pedir órdenes. Y a pedir que intervengan contra su país. Suponiendo que este sea su país, que lo dudo. Porque una persona que sea venezolana no va a pedir una situación bélica contra su propio país, contra Venezuela. Pero son las mismas lacras que se reúnen con Uribe. Esta señora María, hace unas pocas semanas, ahí estuvo en Cúcuta, reunida con José Obdulio Gaviria, con el reptil Plinio Apoleo Mendoza, y otros lamebotas del entorno político de Judas Uribe Vélez. Ustedes recuerdan, ayer vimos ese video acá, como Uribe dijo que le faltó tiempo para una intervención militar contra Venezuela. Bueno, pues el sujeto que le faltó tiempo para invadir nuestro país, ahora es el que le da órdenes al Capriles, a la señora María, y en general a todos los escuálidos. O a toda la dirigencia escuálida. Por eso de verdad que es una situación de vergüenza, y una situación muy lamentable, que un sector del país, respetable, como son los antichavistas, tengan que calarse a estos bandoleros. A estos bandoleros. Porque no se puede calificar de otra manera a esta señora María, porque dice unas cosas que de verdad, que harían vomitar a un zamuro. Es increíble que una persona pueda ser tan abyecta, tan arrastrada, y que se preste para decir y hacer las cosas que ella dice y hace en contra de Venezuela. Como es lógico, como es lógico, la señora María hoy estuvo con el Matacuras, con ese delincuente torturador, asesino, borracho, y allá, en el programa que tiene el Matacuras, ya sabemos que toda vergüenza tiene su asiento. Allá estuvo ella, y reconoció, entre otras muchas cosas, que efectivamente esto es una grabación legítima de una conversación que ella realmente tuvo. O sea, no dijo que era un montaje y que le habían adivinado el pensamiento. No, admite que se trata de una grabación fidedigna, confiable, real. Y por supuesto, el Matacuras sale a defender a esta señora indefendible. Escuchen esto. En Venezuela, nosotros decidimos el 14 de abril, y yo tengo la absoluta convicción, de que aquí ganó la mayoría, de que Enrique Capriles es el presidente. Siempre he pensado que este régimen hay que confrontarlo, llamándolo por su nombre, demostrando cuáles son las cosas. Y además, que es indispensable que haya una acción ciudadana, firme y clara en las calles, protestando, alzando la voz, organizando manifestaciones. Tú hablas de todo. Además, en cierto sentido es un coaching que le hace un profesor a su alumna. Se nota. Es un intercambio. Claro. Tal para cual, el Matacuras y la señora María. Imagínense, ¿qué puede enseñar Germán Carrera Lamas? Como no sea, vilezas, mezquindades, traiciones. Y eso por no hablar de la conducta de su sobrinito, Carrera Almoyna. ¿Se acuerdan aquel muchacho que secuestró a una joven llamada Linda Loaiza? Que la mantuvo en medio de malos tratos y torturas. Bueno, claro, obviamente el tío no tiene la culpa de esa conducta, ¿no? Pero, de todas maneras, no está de más recordarlo. ¿Y qué le podrá enseñar este fósil viviente que es Carrera Lama a esta señora? ¿Qué es otro fósil viviente? Porque las ideas de esta señora pertenecen a la prehistoria. Esta señora es un neandertal, o quizá algo menos evolucionado que el neandertal. Y la ausencia absoluta de moral, de decencia, se evidencia a lo largo de su carrera política, que siempre ha estado basada en la mentira, desde que arrancó con aquella estupidez llamada súmate. Hasta ahora, que anda ahí revelando la bajeza de ella misma y de sus compañeros de la mesa de la unidad. Que eso realmente no es una mesa, eso es una banda. Vamos a hacer un corte, enseguida estaremos de regreso. De verdad que, cada vez que se revela el verdadero rostro de los capos escuálidos, es algo nauseabundo. La conducta, las palabras de esta señora, lo que provocan es náusea en cualquier persona decente. Porque estamos viendo a una traidora, a una mujer que tiene un comportamiento público, y un discurso público que no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego dice en privado. Cuando muestra su verdadera faz. Es el otro yo del doctor Merengue. Imagínense ustedes, las cosas que dice de Capriles, a quien lo pinta como un cobarde, como un sujeto que no es capaz de dar una pelea. Claro, no es capaz de dar una pelea porque efectivamente es un cobarde, y porque además carece de razón y de argumentos. Por ahí andaba el Capriles, hoy, diciendo, o ayer, que iba a volver a llamar a protestas si el Tribunal Supremo no falla rápidamente a su favor y además. Imagínense ustedes, esta gente, que pretenda gobernar en nuestro país. Y por cierto, que son tal para cual, la señora María y Caprilito, tal para cual, si lo dudan, escuchen lo que dice, y vean el desprecio que siente por los trabajadores. Escuchen. ¿Por qué tienen unos profesores en un país con una bonanza petrolera como la nuestra? Los profesores deberían ser los mejores pagados, porque el futuro depende de ellos. Ahí tienen ustedes cuál es la situación de los profesores universitarios. El que vende chocolate gana más que un profesor universitario. El que vende chocolate gana más que un profesor. Vean el desprecio y por qué va a ganar menos. El que sea un buen vendedor de chocolate, tiene derecho a ganar lo que gana un buen profesor. ¿Por qué va a ganar menos? Pero es que además este farsante, este hipócrita, que razón tiene la señora María cuando lo califica como lo hace, porque este bichito, si de verdad sintiera eso que él dice demagógicamente, bueno, uno iría y vería que en el Estado Miranda, en las escuelas del Estado, los maestros serían los mejor pagados de Venezuela. Porque si él siente ese amor por la educación, pues pagaría de otra manera a los maestros. Y es mentira, los maestros de Miranda ganan igual o peor que los del resto del país. Imagínense ustedes, igual que los profesores de la Universidad Católica, ganan prácticamente lo mismo que lo que ganan los de las universidades que están en huelga. Pero como esta huelga universitaria es una cuestión política, exclusivamente política, tan política es que le coge en línea a Leopoldo López, que sale este muchacho, bueno, muchacho, muchacho crecidito ya, el recasense, el mantecoso, que hoy formó una guarimba en la autopista, para hacer politiquería barata. Y la verdad es que uno se pregunta ¿Hasta cuándo del bolsillo de todos nosotros vamos a mantener a ese chulo, mantecoso, y al resto de los dirigentes universitarios? Que ninguno de ellos lleva menos de una década estudiando. Bueno, estudiando es un decir. Llevan 10, 15 años en la universidad de parásitos, haciendo politiquería barata. Porque si hay algo despreciable, es un muchacho, aunque esté crecidito ya, de derecha. Uno lo puede entender, que después de graduarse, se aburguecen, pero mientras sean estudiantes, eso es increíble, aunque sean estos estudiantes profesionales, que no estudian, que tienen un rendimiento académico vergonzoso, y que están por décadas en la universidad, como el tipejo este, el Nilsson Moreno, el prófugo, el violador, que estuvo 17 años en la universidad de los Andes, y al final se graduó de politólogo, porque un delincuente del Opus Dei, me perdonan la redundancia, le regaló el título, y fue a la nunciatura, a entregarle el título. Donde se ha visto, que el rector se desplace, a la residencia, del graduando, para entregarle el título regalado. Y lo mismo ocurre con este, con el mantecoso. Veanle ustedes, si ese señor, lo de señor es un decir, pero por la edad, ya no deberíamos llamarlo muchacho, vean ustedes, si este sujeto, está en edad, de ser estudiante, pero si ya tiene canas, y no sé si se pintará el pelo, pero, en todo caso, no es una persona, que pueda actuar, como si se tratara, de un dirigente universitario, que se quiten la careta, que se metan a políticos, y que se olviden, de manejar, como ganado, a profesores, y a estudiantes, y que se olviden, de armar guarimbas, y de andar molestando, a toda la ciudadanía. Pero de verdad, que cuando uno, ve, el comportamiento, de estos supuestos, líderes, y dirigentes escuálidos, se da cuenta, que, su lugar, sería un zoológico, pero un zoológico, de alimañas, no de animales normales, solo para alimañas, que gentecita, a nosotros, ya se nos terminó el tiempo, así que, lo que me queda, es despedirme, de todos ustedes, hasta mañana. ¡Gracias!